Bueno, estoy en contacto, para mí un placer volver a hablar con vos, Santi Celi, bienvenido a Rosario, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, agradecido de estar acá también hablando con vos Volvés a venir a la ciudad el 17 de noviembre en el Güemes, a partir de las 20 horas, presentando tu nuevo disco Un disco con una nueva faceta, para mí es un disco completamente pop, donde te veo con una evolución importante en lo musical Y en un montón de aspectos, pero quiero que lo desglosemos juntos a este 3D Bueno, en principio, qué bueno que te parezca una evolución Sí, sí, porque sos un tipo que a medida que yo fui escuchando toda tu obra O sea, te tratás de reinventar y de no repetirte Pero en esto como que hay una bisagra, hay un antes y un después en vos Hay una evolución, para mí puede ser una evolución, para otros puede ser una involución o un cambio Pero yo creo que hay una evolución en un montón de aspectos Tanto en lo musical, en la definición de qué querés cantar Incluso hasta en lo rítmico, porque es un disco para mí, por lo menos para mí, netamente pop Sí, 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 estoy de acuerdo con todo lo que señalás Me parece que efectivamente se puso la vara en otro lado Por lo menos, después, como vos decís, no sé para la gente Pero para mí, como que llegué a tener un registro distinto De cómo puedo llegar a sentirme con música propia Me pasó que llegué a este disco con un stock de canciones Muy superior al que tenía en los otros discos Entonces ya de movida fue una selección de lo mejor de lo que tenía Que eran como alrededor de 25 ideas Algunas más avanzadas que otras Pero al final son varias y terminaron quedando 12 O sea, un descarte casi del 50% del material que había Y eso hace también a que uno pueda ir más fino En lo que decide cantar, en lo que decide producir Así que bueno, empezando por eso Sí, yo creo que hubo una evolución y un cambio Más trascendental que quizás en los otros trabajos Nosotros habíamos hablado antes de que te metas a grabar todo esto Y vos me habías adelantado y que ibas a tener algunos invitados Pero no me quisiste decir quién Y ahora los pude ver Y los pude Pero ya nos vamos a meter con eso Si yo te pido a vos Quizás te lo piden seguido Pero me parece que está bueno Si me podés definir vos En tu perspectiva ¿Qué es 3D? Yo creo que es un disco De pop Con una profundidad A nivel texturas Porque hay un montón de De elementos Que quizás a la primera no te das cuenta Pero si le das más oportunidades Hay un montón de soniditos Y de capas Que hacen que el disco tenga una profundidad en el audio Muy diferente a los anteriores Que quizás eran más Minimalista El primero Y el segundo más orgánico Y más Como tradicional Este tiene mucho Mucho trabajo En cuanto a los sonidos A las texturas Y una profundidad distinta Entonces puedo decir Que es un pop Profundo Porque también las letras Quizás abordan Como sentimientos Así muy viscerales Creo que es un disco de pop Sensible o profundo Como quieras verlo Sí Sí Por lo menos A mí me pareció lo mismo Y me pareció un detalle Muy importante Lo estético del disco Lo que se puede ver Lógicamente Cuando vos tenés un material físico Lo apreciás mucho más Y tenés muchas cosas más Desde lo estético Pero Hay un cambio ahí también Hay un detalle Una textura diferente Desde lo estético también Sí Sí Bueno Eso tiene mucho que ver Con que Yo fui creciendo Y fui empezando A entender Que Que hay muchas decisiones Que Que responden O que corresponden Mejor dicho A la artista En cuanto a A la comunicación De cada cosa Que decidimos hacer Y Que muchos de los artistas Que a mí más me gustan Tienen un trabajo conceptual Muy fuerte Fue muy inspirador Estar Estar de viaje El año pasado Estuve un buen rato Afuera Yendo a shows Escuchando un montón De música nueva Y también viendo Cómo hacían las cosas Otros artistas Y todos Todos mis artistas favoritos Tienen un trabajo conceptual Muy profundo Y traté de De hacer eso ¿No? A mi modo Que Que todo El mundito De este disco De 3D Lleve a un mismo lugar En cuanto a la comunicación Y en cuanto a lo que Quiere transmitir Bien ¿Cómo fue la elección De estos invitados Para este disco? Bueno Fue bastante Orgánico En el caso De De Perdón Del SAR Porque Estábamos trabajando En el disco De ellos Yo además De mi proyecto Trabajo Como cada tanto ¿No? Cuando lo elijo Como lo que Lo que se conoce Como Ghost Writer Que es Que es Participar Como coautor De música De otros artistas Y había Había estado Trabajando En el disco De ellos Y veníamos Como con Con un feeling Ahí de trabajo Bastante fresco Y Yo quería Que ellos Participen De mi disco Porque son Una banda pop De la misma escena Que nos conocemos Hace rato Pablito Jiménez De hecho Del SAR Es uno de los Productores De mi disco Anterior Y les propuse Hacer algo Pero Ponernos Como Objetivo Que no sea Algo esperable De parte Del SAR O de parte Mía Que sea algo Que nos saque De nuestra zona De confort Y creo Que la canción Que salió Es exactamente eso Puede gustarte O no Pero creo Que no es Una canción Común En el repertorio De ninguno De los dos Coincido Después En el caso De Chano Yo grabé En el disco De Bambi De su hermano Que es un gran amigo Y un artista Que admiro un montón Y cuando salió La canción Chano Me escribió Por Instagram Que era uno De sus temas Favoritos Del disco De Bambi Después nos vimos En la presentación Del disco De Bambi En Vorterix Y re buena onda Y después Él justo Tocaba en Córdoba Yo medio que averiguo Para ir a verlo Y me llega un mensaje De Whatsapp Directamente Que decía Vení a cantar Vení a cantar El show Y fui Y ahí estuve También compartiendo Con Chano Le dije Mirá Él me había mencionado Ojalá algún día Podamos hacer algo juntos No sé Que me sorprendió De hecho Que me lo diga él Y le dije Tengo Estoy haciendo un disco Tengo dos ideas Que por ahí No tenía una En ese momento Tengo una idea Que por ahí Te puede Te puede Convencer Y si no La mejor Todo bien Y un día Antes de mandarle Las cosas Se me ocurre Incomprendida Y le mando Una a medio Producir Y esta Que terminó eligiendo Se la mandé Como una nota De voz Que grabé Con mi teléfono Y él aceptó A esa Así que bueno Salió muy bien Y después El caso de Jace Fue muy loco Porque yo estaba Buscando más Que por Por cercanía humana Por características Musicales Necesitaba Alguien Dentro de esa canción Que fuera Un poco rapero Y un poco Cancionero A la vez Y cuando escuché La música de él Me volvió loco Porque dije Claro Es exactamente Lo que estoy buscando Ojalá que se pueda Y me pusieron En contacto con él Hablamos primero Por videollamada Y me contó Que se estaba Por venir a vivir A Buenos Aires Y al día de hoy Ahora Nos conocimos Para grabar este tema Y es de mi grupo De amigos Hoy directamente En enero Nos vamos Con todo el grupo De amigos A Lima A la casa de él Como terminó siendo También súper orgánico Que bueno Santi Estás llegando A la ciudad de Rosario Este 17 de noviembre Presentando este nuevo material ¿Con qué shows Se encuentran los rosarinos? Bueno Se encuentran Con un show Que va A presentar Por primera vez O a sugerir Vamos a decir Porque la presentación Oficial va a ser El año que viene Pero Pero va a sugerir Ya bastante Concreto La identidad Del disco nuevo Y de la banda nueva Estamos Es el tercer show De esta banda nueva Pero estoy muy feliz Con cómo está sonando Agarramos la identidad De 3D Para reversionar También los Los temas De los discos anteriores Así que Que se van a encontrar Con un show Que va a tener Un poquito De cada cosa De todo el repertorio Que he grabado Pero más Con la identidad De 3D Buenísimo Invitamos al público ¿Te parece? Sí por favor El 17 Quedan 20 entradas Nada más Así que Va a estar re lindo El 17 Te voy a estar En el Güemes Muy feliz De volver a Rosario Una vez más La última vez Que estuve por allá Me trataron increíble La gente cantó un montón Así que estoy Muy contento De poder volver Y creo que es Mi último show Del año Ya este Así que Que cerrar el año En Rosario Me pone muy feliz Santi Muchísimas gracias Un gusto Como siempre Hablar con vos Bueno Igualmente Gracias Che Nos vemos Un abrazo Un abrazo Que andes muy bien Chau 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 Gracias.